René Sándigo, empresario hotelero de la ciudad de Granada, recomendó a las autoridades gubernamentales implementar políticas de incentivos y de apertura a naciones que por años han representado para Nicaragua un segmento importante al desarrollo de la industria turística. Sándigo menciona que la propuesta sería un paso para reactivar su sector a través de la eliminación de requisitos para el ingreso al país, así como descuentos y promociones que se podrían implementar. Ayer Costa Rica hizo 20, tomó 20 acciones para empezar a desarrollar el turismo, esto aquí todavía creo que no hemos podido, pero acciones bien importantes en Costa Rica porque por ejemplo invitó a China, a los turistas chinos, a que puedan llegar al país sin ningún costo, sin casi, lo mismo que hizo con Estados Unidos hace como dos meses, ahora con China, están por ejemplo el permiso turístico de una empresa, de un hotel, lo están renovando solo por 20 dólares, entonces todas esas acciones en ese país están liderando y pues lo menciono porque tal vez es importante que aquí tomemos algunas medidas de esas para apoyar un poco el incentivo del turismo internacional ahorita a partir de la semana santa. Hay muchas facilidades que se pueden hacer, pero hay muchas que también tendrían que salir del sector privado para que estas en conjunto puedan hacerse realidad, digamos lo que se tenía antes de los porcentajes del 50% de descuento con tarjetas de crédito, por ejemplo, y eso podría mezclarse a algunas estrategias de gobierno de igual forma. Antonio Armas, expresidente de la Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo, explicó que nuestro destino, por ser tan diversificado en atractivos turísticos, fácilmente los empresarios de la industria junto al gobierno podrían atraer nuevos viajeros que deseen vacacionar durante los días de Semana Santa, el cual sería la primera temporada del año que genera expectativa de visitas entre los empresarios. Tenemos muchísimos destinos turísticos alternativos, o sea, hablo de destinos turísticos, no solo tenemos las torres de hotel frente al mar, sino que tenemos casas con amplios espacios frente al mar, hoteles con espacios ambientalmente responsables, espacios que ofrecen al turista a esparcimiento en un espacio bastante amplio. A nivel de Centroamérica, Costa Rica anunció un plan para ampliar la visita de turistas procedentes de China, así como lo ha hecho con Estados Unidos. El propósito del gobierno es la recuperación de tres millones de turistas anuales que percibían antes de la pandemia del coronavirus ocurrida a partir de marzo de 2020.